¡Sirin acaba de llegar al hospital! ¡Sirin B! ¿No se da cuenta? Esta noche en Coraje de Mujer. ¿Cuándo se lo vamos a decir a Bajar? ¿Qué? Que su ex esposo está vivo. Entonces, ¿qué voy a decir cuando lo vea? ¿Le dirás que estoy bien de salud? Coraje de Mujer. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Antena 7.